Grabando Sexo, Amor y Muerte Bienvenidos a Estilocracia Este es el canal de ustedes donde vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Amigos Estilócratas y Amigas Estilócratas Todos creemos en el amor y todos queremos amar y todos queremos ser amados Y hay que hacer un poco de historia respecto al amor Hay el amor romántico Amores que surgen de una figura que nos encanta Vea usted el caso de Romeo y Julieta de Shakespeare Son dos jóvenes que seguramente los dos jóvenes eran hermosos eran guapos, eran unas bellezas pero pertenecían a familias enemistadas unos eran los Montesco y otros eran los Capuleto y ambas familias prácticamente rivalizaban y prácticamente se odiaban y querían extinguirse unos a otros y uno pertenecía a una familia y la otra pertenecía a otra familia sin embargo se enamoran de una manera verdaderamente apasionada se amaban con locura y Julieta yo creo que no solamente era un rostro bello yo creo que también tenía un cuerpo escultural porque no se explica esa pasión que le generó a Romeo además Julieta en boca que en su boca Shakespeare puso verdaderos poemas maravillosos pues era capaz de articular cosas hermosísimas cosas preciosas que si seguramente impactaron a Romeo y lo dejaron todavía más enamorado de ella pero ¿usted cree que deberá ser nada más una pasión romántica un amor nada más por tenerla, por estar cerca de ella por tener su rostro cerca por poder acariciarla o cree usted que había también un ingrediente sexual un ingrediente de pasión porque estoy seguro que Julieta no solamente era un bello rostro era también un cuerpo verdaderamente escultural y con ese ingrediente pues ambos se apasionaron unos con el otro pero su amor era casi casi imposible tan era imposible que ambos decidieron huir y al no encontrarse el uno con el otro por razones que Shakespeare explica muy bien en la tragedia deciden envenenarse y se envenenan uno al otro y este es un amor que lleva a la muerte por eso digo que hay pasión, amor y muerte y muerte cuando estas cosas no pueden ocurrir espero que a usted no le ocurra una cosa así pero fíjese usted como las pasiones son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes que pueden llevarnos incluso a cometer un suicidio cuando no podemos lograr lo que pretendemos al final yo creo que el el resultado la tesis final de Romeo y Julieta es este hay que vivir con pasión con una pasión intensa con una pasión que genere la suficiente energía como para que llevemos nuestra intención hasta el final y lo logremos hay que vivir siempre con pasión esa es la consigna final de Romeo y Julieta espero amigos que estén de acuerdo con lo que digo si no están de acuerdo con lo que digo por favor háganmelo saber porque acuérdense que este es un foro abierto y esta es mi opinión personal que pueden ustedes rebatir con todos los argumentos que se les ocurran y cuenten ustedes con que yo estaré siempre dispuesto a contestarlos este equipo de de Estilocracia siempre tiene manera de responder adecuadamente a lo que ustedes nos digan muchísimas gracias por su atención les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias